China marca un nuevo récord en el sector automovilístico. En 2010 las ventas de automóviles del país asiático totalizaron los 18,06 millones de unidades, lo que supone un incremento interanual del 32,37% y el haber alcanzado la cifra de ventas anual más alta de la historia de la automoción mundial. La Asociación de Fabricantes Automovilísticos de China ha dado a conocer que de las cifras del sector automovilístico para el año 2010 también destaca que el país fabricó 18,26 millones de vehículos que en comparación con 2009 supuso un crecimiento del 32,44%. Cabe destacar que para este año el país asiático ha retirado los incentivos para la compra de vehículos excepto para los eléctricos. No obstante, los analistas apuntan a que el país asiático continuará en el podio del mercado automovilístico mundial. En el apartado comercial, Reino Unido y China firman contratos por más de 4.500 billones de dólares. En el marco de la visita del viceprimer ministro chino Li Keqiang a Reino Unido, ambos países han firmado acuerdos de negocios en áreas como la producción baja en carbono, cooperación financiera y también exploración y desarrollo de petróleo y gas. Entre los acuerdos destaca el compromiso de Jaguar Land Rover de incrementar sus ventas en China hasta los 40.000 vehículos en 2011. Por su parte, BP y la compañía pública China National Offshore Corporation se han comprometido a explorar conjuntamente en aguas profundas del mar de China meridional. En el terreno bancario, los nuevos préstamos de China alcanzan 7,95 billones de yuanes. El Banco Popular de China ha señalado que en diciembre de 2010, los nuevos préstamos denominados en yuanes se situaron en 480.700 millones de yuanes que con respecto a 2009 supuso un descenso de 1,65 billones de yuanes. Y ya por último, las primas de seguros de China aumentan un 33%. En 2010, el total de primas de seguros en el país asiático alcanzó 1,47 billones de yuanes que con respecto a 2009 supuso un incremento del 33% anual. La Comisión Reguladora de Seguros de China ha apuntado al enorme potencial de crecimiento de la industria aseguradora en el país. Y es que mientras que las primas de seguro de propiedad se incrementaron un 35%, las primas de seguro de vida se incrementaron un 31% con respecto a 2009.